La realidad en nuestro distrito con respecto al tema de la anemia es que más de un 50% de los niños tienen un diagnóstico de anemia. Y bueno, esto se debe a que hay una alimentación tal vez deficiente en hierro y también por la mala higiene que pueden tener los niños o su mal consumo del agua. Ejecutando el proyecto de sistema de cloración de agua potable, que nos va a ayudar bastante a combatir la desnutrición y la anemia acá en nuestro distrito. Y complementariamente a ello, obviamente tomando agua de calidad, nuestros niños también necesitan reforzar con este producto que se llama jorticado. Los mismos personales de salud, ellos nos recomendaron que este producto en solo tres meses recupera a los niños que tienen anemia. Y bueno, nuestro gobierno local no ha sido ajeno a ello. En nuestra sesión de consejo han aprobado, han determinado y están cumpliendo. Las madres, por favor, se le piden los favores. ¿Para qué? Porque nos apoyan en este sentido. Y también la entidad, que es la Municipalidad Digital de Huachis, quiere contribuir con la niñez. Porque si nosotros no pensamos en la niñez, ¿a qué pensamos? Porque el desarrollo está en la niñez. Una formación adecuada de alimentación. Y un niño que tiene anemia, único es que no puede desarrollar mentalmente, ni en el colegio, ni nada. Entonces, por lo tanto, también ha puesto salud. Quizás fue su requerimiento que pidieron, decir que en cuánto estamos. Entonces, de tal modo, por favor, queremos apoyo a todos los agentes comunitarios que participen de una manera muy positiva en favor de nuestro distrito. De esa manera, pues, no solo a la Municipalidad, también pedimos apoyo al gobierno, que es el gobierno central, al su prefecto, y todas nuestras autoridades. ¡Chis! 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 Gracias a usted, esos jóvenes ya no van a dormir como antes, ya que se dormían ya, porque algunos de ellos a veces por la mañanita vienen sin desayuno. Ahora veo que está cambiando. Muchas gracias por esa preocupación que usted ha tenido. Y ahora también, por la preocupación que usted ha tenido, que nos está brindando a ese Forti Cacao, que también va a sacar la desnutrición de los niños que tenemos en los hogares. Gracias por su preocupación, por el agua también, que nos está brindando una salud buena. Y también le deseo muchos éxitos en su gobierno, y Dios le dé vida y salud, señor alcalde. Gracias. 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 Gracias.